Es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que viene de Dios. Es vida que brota de vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que viene de Dios. Hey, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Hey, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Desde el sepulcro vacío, la muerte no me aprisionó, la piedra que me sepultaba en el tercer día rodó. Desde el sepulcro vacío, la muerte no me aprisionó, la piedra que me sepultaba en el tercer día rodó. Hey, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Hey, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hoy te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, te doy una nueva esperanza. Todo lo que era viejo pasó, yo hoy te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, te doy una nueva esperanza, todo lo que era viejo pasó. Hey, yo hago nuevas todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. ¡Hey! Yo hago nuevas todas las cosas ¡Hey! Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas ¡Hey! Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas Yo hago nuevas todas las cosas ¡Hey! Gracias.